que rollo que rollo bueno esta vez no vamos a traer algo barato es algo caro la verdad yo sé que es caro pero si lo sacas a meses sin intereses cuál es el problema gasta más una de otras tonteras para encontrar esto si algo lo están buscando si no saben qué hacer si lo quieren para su hijo si lo quieren para lo que sea y no lo encuentran ocupan tener paciencia yo tardé más o menos en encontrar uno disponible como tres cuatro días pero estarle buscando en el teléfono páginas como promo descuentos estar checando liverpool walmart sams etcétera hasta que apareció disponible chan 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 un play 5 cuanto la verdad no comprar revendedores compreselo a tienda porque porque entre más revendedores le compran más lo van a seguir revendiendo y si lo pueden conseguir antes de octubre noviembre mejor porque navidad no lo van a poder conseguir si ahorita está muy difícil váyanse preparando para navidad si lo quieren para esas fechas porque no lo van a encontrar mejor antes a cuánto pues a meses me salió a precio de lo que está lanzamiento y pues hay promociones yo lo compré en walmart y pues si llegó tenía mis dudas a pesar de sus repartidores raros pero halo y nada pasamos al unboxing ya sé que lo han visto en otros canales y todo ese rollo pero pues yo no tenía un juego un play para calar y después lo voy a calar con el monitor de lo del otro vídeo que es este monitor que estoy usando más que no se ve la vamos a calar a ver si jala los 120 frames por hdmi pero el mío es full hd así que creo yo que debe de calar con que juego no tengo idea porque apenas es nuevo esto y pues nada acuérdense que esta versión de disco agarra juegos de play 4 y cómo le hace para conseguirlo la ciencia y vendan lo que tengan que vender porque la verdad está chingo yo vendí mi play 4 con juegos los controles y así porque los controles no son retrocompatibles pero bueno esperemos que no me arrepienta después vamos a ver el unboxing al rato bueno pasamos al unboxing de la consola china que se pidió está gigante esta cosa vamos a ver tengo que comparar no tengo está muy grande que sea una idea ok bueno las tijeras perronas 825 gigas hay una cinta de playstation que está bien pegada vamos a ver qué trae esto hay güey hay que poner el piso no mames hay igual que en el play 4 una caja dentro de otra caja vamos a ver vamos a ver si ya mejoraron porque el unboxing que he visto la neta les faltó eso los de xbox otro nivel dice esta cosa antes de que lo abras levanta la pestañita y acostado ah ok para que saques lo que viene por partes vamos a ver esto primero esto y que lo saques acostado dice porque que te lo puedes que te lo puedes chingar a ver la cajita esta yo se que a lo mejor ya hubieron muchos boxing de este pero bueno ahí esta traemos uno dos manuales en inglés español creo que francés que viene cable de corriente se lo digo mismo que el del play 4 al parecer esto que es a la base aquí esta la basecita ah una hdmi se supone que es de alta velocidad eso lo vamos a calar como no se pero lo vamos a calar la basecita vamos a ver que trae la basecita aparte de la basecita esto es para ponerlo vertical u horizontal ok esta se le da vuelta no? o cual se le da vuelta? como era? ah se le da vuelta toda la base y esta cosa es la que va puesta se le da vuelta toda la base como se ha puesto? no tengo unas pinzas por ahí parece que no esta bien apurado esto y esta es el tornillito el tornillito que va en la base a la cámara ay es plano bueno y cerramos la vamos a ocupar este este lo podemos guardar guardamos este guardamos los instructivos hasta el rato los vamos a leer que es esto? aquí esta es el cable para el control es un tipo C tipo C ok y el control es lo mejor de la consola se me hace el control oye si pesa se siente pesadito eh la verdad prende parece que no viene cargado el control el control pesa más que otro control que haya que en mi caso haya al lado como el del xbox one con pilas un poquito más se me hace control con sus gatillos adaptativos que no debería venir un 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 como se llama? un desarmador si tendría que venir la estafaron si no no le hacen aquí tenemos y ya bueno eso viene en la caja esta voy a ponerla para acá el control se lo voy a poner ahí los cables y la base y por último estoy sudando y esta haciendo esta fresco y por último la consola a ver si la puedo sacar aquí en el escritor no esta muy peligroso ni modo en el piso ahorita se las enseño estos modos la consola así viene con sus de estos de huevo estas venían igual en el play 4 una dos esta pesada vamos a guardar esto todo lo acomodo y a ver que nos mando internet dirías viene empaquetada pero este papel no cubre nada así que es mentira es un libro blanco eso ahi esta no 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 yo pedí la versión con discos porque no pienso gastar en discos ahorita ya que tengo el play 4 pero y la verdad a pesar de que le echan mucho esta bonita la neta que tiene ya lo que han visto corriente hdmi ethernet usb 3.0 por delante un usb tipo c un usb normal no se si sea ah es un thunderbolt para cargar y los botones para encendido y escape muy bien mi play 4 ya se vendió bueno se va a vender asi que mejoramos vamos a prenderla rato rato bueno después de haberlo boxeado y jugar un rato al astroboy o no como se llamaba el juego el robot ese juego viene gratis osea esta bien playstation no se si haya hecho eso antes pero rifado el juego está entretenido está curado los monillos esos y mi primera impresión el control se siente calidad ahora si se siente con acá la consola está pesada no lo pueden poner osea que si lo van a comprar no tengan una mesita donde se tambalee porque esta pesada la consola si se te cae en el pie te va a doler mas la consola que el pie pero te va a doler porque esta pesado y si esta alta esta considerablemente alta supongamos así vamos a enseñar a buen cubero unas dos cuartas pasaditas osea ahí le calculan ustedes mas o menos la puse yo me llega como de aqui como para aca para que se den una idea que si esta alto el ancho no esta tan ancha la verdad pero no va a caber en cualquier mueble esa cosa ni acostada yo la voy a dejar parada porque me gusto asi y y nada hasta el momento me gusto la neta tenia mis dudas playstation pero vamos a calar ahora si el creo que acaban de actualizar ese poco el god of war a 60 frames y todo el rollo o lo vamos a calar para ver que rollo y y ya si lo encuentran avisen ahorita esta mucho en walmart costco y sams mas o menos por ahi esten checando en paginas de descuentos porque ya se las ponen pero no le van a encontrar precio a lo mejor con tarjetas participantes te hace rollo sale mas barato pero aunque la tengas ya con eso ya despues ves que rollo y si la quieres revender osea la compraste y no te gusto la puedes vender al mismo precio que te costo porque la estan revendiendo mas cara dices tu no no me gusto en 2 meses la vendo en 14 en 12 lo que sea te la van a comprar asi y mas cuando se acerca navidad yo se que estamos a marzo y bueno asi falta mucho pero no hay no hay consolas pero bueno no les haya gustado yo se que es un video raro porque ya mucha gente lo ha hecho yo llegue tarde pero pues ni pedo al rato no 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 no